¡Suscríbete al canal! Mira, tenemos dos opciones. Voy a ir por aquí, que es la autopista de peaje, voy a ir por las cuestas. Vamos a ir por las cuestas porque es un lugar que, como yo estoy fuera, pues habitualmente no voy y ahora lo hacemos para tener pistas al mar. Porque es una carretera turística, claro. Es una carretera bonita, bonita. Y más ahora que la carretera. Y hoy no va a haber coches, digo no va a haber coches, no va a haber camiones, con lo cual podremos ir. Hoy es festivo aquí en Cataluña, en San Esteban, en el resto de España no es festivo, pero aquí sí, en Cataluña es festivo. Entonces vamos a subir por aquí, Paul de Ginesta, Garraf, y vamos a ir por allá. Hay que grabar un poquito. Ahí atrás trabajo yo. ¿Ahí atrás? Detrás hay un bloque ahí estoy yo. Qué bueno. Por una pinta de playa. Excelente, ¿no? Vaya, vaya. Bueno, pues aquí Miguel, Adriana, el chavalote. Hola. Y yo que estoy aquí, me lo durmié todavía. Es que aquí durmo muy bien. No sé si es la temperatura aquí un poquito más bajita, pero durmo muy bien. Miguel, no hay camiones, pero sí hay muchos ciclistas. Así que vamos a ir un poquillo lentos por eso, ¿eh? Pero qué buena carretera. Y mira cómo pusieron la vallita de esta aquí para que no haya precipitaciones para el vacío. Porque aquí estamos en un acantilado, no sé si veis el mar por ahí. ¿Se ve el mar? Y bueno, pero es muy bonita esta montañita. Aquí también te puedes parar para hacer fotos. Lo que está lleno de ciclistas, ¿eh, chaval? Bueno, este es un grupo. ¿Cómo que? Un grupo, pues veremos a ver cuántos grupos vamos a encontrar. Mira, aquí se para uno, hace sus fotitos, vemos estos. Y ya tienen su fotillo de recuerdos. Mira, Alex, mira, mira qué paisaje. Esto es el garrafo. Esto lo tenemos que hacer. Este es el garrafo, sí. Y que este de fe lo hemos dejado atrás, antes de empezar a las puestas. Para decir que parece. Y el mar se ve precioso, como tiene que verse, ¿eh? ¿Ves? Otro ciclista que se escapó, este es el escapado. Pero bueno, se va bien, ¿por qué? ¿El escapado o el enfadado? Una vez. La exilio. Esas casas tienen valía alta y no digas que no. Vamos a ver qué vistas tenemos. El tren pasa por aquí abajo, las vías del tren. Ah, por ahí pasa el tren. Todo eso que hay ahí, catenarias, sí, eso es el tren. Así que yo pensaba grabar por... Esto es de Gaudí, ¿eh? Eso es de Gaudí, sí, sí. Este restaurante, por favor, es un restaurante. Es un restaurante, sí. Y ahí fui a una boda, creo que de mi primo. Ya no me acuerdo ahora de qué primo, pero de mi primo. De verdad que no me acuerdo. Y ahí tenemos la autopista, por ahí arriba, que pasa también para los túneles, de esa de ahí. De pago. Y la verdad que en la zona es muy bonita. Miguel, ¿qué decías? Que era un grupito, ¿no? Pues ya tenemos más escapados, ¿eh? No, pero estos son adelantables, mira. Sí, es bastante adelantables, porque hemos pillado una recta buena. Vaya curvita que hay ahí y subiendo la cuesta, ¿eh? Que se ve claramente la cuesta como es. Ya estamos viendo más ciclistas. Este es el trozo ya de subida guapo. Pero qué buenas curvas tenemos aquí. Y lo que me gusta es el asfalto, que está bien, bien, bien terminado. Mira, mira cómo baja. ¿La mala mujer? ¿La mala mujer? Ah, la curva de la mala dona. Vemos por allí que este defecto, ahora vamos a ver. Bueno, pues estamos aquí en esas curvas famosas que dice Miguel. Porque dicen, eso es un cuento que hay por aquí, que por aquí se te aparece una mujer y te avisa de la curva y luego desaparece. Bueno, pues entonces de la buena dona. Bueno, la mala dona, ¿por qué? Si te avisa, bueno, te ha recortado la parte de... La mala dona, porque es un espíritu. Claro. Espíritu. Bueno, ahí tenemos el puertecito que hay para el tema de las cargas y descargas del cemento. Porque por aquí hay una... Pues ahí en la montaña... Pero que ya no está, ¿eh? Ya la han quitado, ¿eh? Ya la han quitado. Sí, ya no... Es verdad, ya no se veía. Ya hay ecologismo, como continuaba mucho, ya no hay nada ahí. Ahora hay una playa bonita. Bueno. O sea, más o menos así. Más o menos así. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver un poquito. Vamos allá. El paisaje, que ahora sí no puedo grabar. ¡Eh! Aquí no hay que demase mucho, pero te puedes encontrar. ¿Has visto? Sí, por eso. Te puedes encontrar un ciclista por aquí. Es que hay que ir con cuidado. Por la tarde, que no hay ciclista, es cuando mejor. La cementera que tenemos enfrente de lo que estábamos hablando, que ya la han cerrado, por lo que me dice aquí Miguel. Sí, sí, ya está. Y luego tenemos un depósito ahí, en donde está el muelle. Ahora ya lo hacen todo por tren. Todo por tren. Ahora ya no va a la playa. Ahora cogen un tren, lo llenan. Pero ves que ya está abandonado todo. Sí. Esto ya va a Valcarca. Valcarca. Sí. Y esta zona era donde se animaban mucho a adelantar, porque era una zona que agarra velocidad. Y cuando iba detrás de un vehículo lento, decía, aquí está en la mía. Esa es la única recta. Sí, es la única que más o menos teníamos así. Sí, sí. Se podía. Y cuando pasa por acá, ya dice, bueno, ya estoy en la mitad. Ya me queda menos. Un mirador que tenemos aquí, el sol que está resplandeciendo, que nos está quitando la vista, porque el sol nos está dando en la cara con todo lo del mar. Pero bueno, mira, aquí tenemos nopales de Adriana. ¿Cuánto caldito? Eso se llama chumbera, higo. ¿Los higos los cogeis? Pues aquí, en aquella parte de allí, en la parte más alta, ya empezaremos a ver Sitges. Ahora ya se veis. Y bueno, es una zona turística de aquí de Barcelona importante, muy importante, muy valorada. A ver si podemos parar ahí en esa curva. Aquí grabando un poquito lo que se puede de la vista de Sitges, pero poquitas cosas podemos grabar desde aquí. En esta bajada, en esta bajada creo que voy a poder grabar un poquito mejor. Pues ya veis la que hace una bicicleta, es normal. Bueno, la población más antigua es detrás de la iglesia que vemos allí, es la más antigua. Esto de aquí es un puerto nuevo que tenemos luego. He parado en este mirador, aquí Miguel, y me dice que en esto te toman una cervecita, si quieres. No hay problema, es para grabarla. Tortilla con queso, bocadillo, el whisky también tienen aquí, Coca-Cola, agua pequeña. Oye, pues está bien, ¿eh? Está bien el chiringuito. Bueno, pues aquí estamos. Buenas. Y hay unas vistas al mar, desde aquí, que te puedes bajar por este caminito. Mira, Diana, para que pases por aquel lado. ¿Qué? ¿Te está gustando el camino? Y aquí abajo hay un mirador. Oye, si quieres pedimos algo ahí de beber, o un trozo de tortilla. Pues es que ya estoy bien. Bueno, es que hemos desayunado hasta mañana. Mira, aquí han puesto mesitas. Oye, pues está espectacular el lugar. Me ha gustado. Y más. Me voy a acercar aquí a esta parte, que es del mar. Buenos días. Mira, mira qué vista. Aquí nos tenemos que hacer una foto, ¿eh, chaval? No, nada. Mira el acantilado que tenemos ahí. No ven nada, porque la verdad es que te quema los ojos. Pues las cuestas de Garraf. Te vas a acordar de ellas, ¿no, chaval? ¿Eh? Te vas a acordar de las cuestas de Garraf. Sí. Qué bueno. Mira, aquí tenemos un pequeño paseo, por aquí abajo. Es de película, ¿no? Sí. Qué bueno que nos ha parado aquí Miguel, para que os enseñe esto. Uno de los miradores, porque hay varios. Y en este, pues... Aquí os puedo grabar un poquito mejor lo que es Sitges. Esta parte de aquí, ese muellecito que tenemos ahí, es la parte nueva. La parte de toda la vida, es donde está una iglesia. No sé si se aprecia el campanario. Esta es la parte del pueblo más antiguo. Y es muy bonita. Ahí hay una playa muy bonita. Está espectacular esa playa. Oye, mira, ¿allí para tirarse? Bueno, te puedes ir ahí al acantilado si quieres, ¿no? ¿Se puede uno meter aquí, al agua? No. ¿Aquí no se puede uno meter? No sé. Hay ciertos lugares que sí que puedes bajar abajo, que hay pequeñas calitas, se dice así. Y hay gente que se baña desnudita, porque son playas nudistas. Pero, y por ahí más adelante también hay alguna que otra. Yo creo que te tiras, te tiran una tabla y te vas para allá. Bueno, me voy a ir al chiringuito esa, a ver si le compro algo. Y ver cómo está. Qué bonito. Cuéntame, cuéntame eso que me estás contando. Que vienes por la noche, algo que comer, cuando está atardeciendo, para ver la puesta de sol, una cervecita ahí en las mesas. La verdad es que aquí te hacen unas fotos estupendas, ya lo veis, el chavalote de allí. Y eso es que estamos por la mañana ahora, que nos está dando el sol en pleno mar. Pero que se ve precioso y muy tranquilo, ¿eh? Muy tranquilo se ve el mar. Me están diciendo a los amigos que no hemos ido de playa y ha venido todo el frío. Y yo que lo estoy disfrutando aquí. Increíble, ¿qué sí? Pero qué bueno. Mira, mira, qué bueno. Bueno, voy a pasar por aquí, no solo el baño, pero por aquí abajo acaba de pasar una persona y me ha dicho que lo que hace es mirar a los pescadores. Déjalo, déjalo. No, no, donde esté peligroso ya no bajo, ¿eh? No, pero por él. Ah, no, pero si él no ha ido al baño. Ah, bueno, no así. Él ha ido a donde está lo de la pesca. Sí, hasta aquí, hasta aquí al ladito. A ver lo que vemos por acá. Hay que tener cuidado porque estas piedras ruedan y te puedes resbalar. Pero por lo demás está bien. Aquí hay mucho papel higiénico, eso significa que lo usan de baño. Hay resto de papel higiénico. Pero por aquí... Por aquí podemos llegar a esta parte. Y bajas todo esto hasta ahí abajo. Y hay pescadores ahí abajo. Hay gente pescando. No, es que hay gente aquí pescando, chaval, pero ahora no. ¿Pescando o pescando? Tú viene aquí con tu caña, echa la caña y se saca una doradita, una lubina, alguna cosa de esas. Vamos a bajar hasta ahí, hasta esa parte. Y ya. Bueno, toma tu celular. Un poquito más, aquí están bajando área y arena. Vamos a bajar por aquí. Se fue el chico para aquella parte que se va de largo. Yo me estoy arrinconando para esta zona. O sea, no pisa mal para bajar, pero tienes que buscar una roca que puede salir, ¿no? Hombre, es que son piedras de estas que ruedan. Y si pisa mal, pues te puedes pegar una pequeña hostia. Hostia, digo yo. El chico que ha pasado antes, me parece que se ha ido por allá. Por ese camino de ahí. Bueno, pues ya estamos aquí al lado del acantilado. Esto es impresionante, ¿no? Lo que sigue. Qué bonito. Bueno, pues aquí estamos haciendo las fotos. En este lugar que se ve precioso. Y el hombre que nos adelantó se fue por allí, por un camino para allá. Y ya veis. Aquí hay gente que se pone con la caña. Lanta y a pescar. Y seguro que cae algún pescadito bueno. Aquí Adriana haciéndose unas fotitos. O sea, de acuerdo. El chavalote aquí con la cámara. Buscando diferentes ubicaciones para la foto. Que queda espectacular. Adriana ya está diciendo que le gusta mucho esto. Que tiene Barcelona de todo. Tiene montaña, mar. Aquí me ando quedando, ¿eh? Sí, ¿no? Te vas a quedar aquí. Sí. Qué bueno. Bueno, chaval. Ahora te toca a ti hacerte unas fotillos. Bueno, pues ya está aquí el chavalote haciéndose fotos. Y hasta Adriana también se anima a bajar. A ver, pero ya estando aquí ya no. Te sigue diciendo. Voy a hacer una foto a los dos. Me miráis. Espérame. Espérame. ¿Dónde vas tú tú? Para que te tomes las fotos. Mírame. Adriana, si quieres hacer unas fotitos así. Chaval, mírame. Ahora aquí, así y luego. Espérate, ahora. Huele a mar. Ale, vale ya. Sí, huele a mar, ¿eh? Hay unos cinco metros de profundidad. Vale, pero no para qué te tires. Otra vez, Ale. Vale, dice vale ya, pero mira tú. Ahí quiere una foto a ella. Espérate, levanta los platos, Adriana. Ale, 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 fuera de ahí. ¿Eh? Fuera de ahí ya. ¿Ya? Está divertido, ¿no quieres venir? Está divertido, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, vamos. No se ve tan mal. Como tengo las dos manos ocupadas, a ver cómo voy a ir para allá. Una con el celular y la otra con la cámara. Esto lo ves muy fácil todo. Oye, hay mucho cuidado. Ah, no, me cago, mira. ¿Esto qué es? Uy. Bueno, ¿cómo está el sentido? ¿Cómo está el sentido? No, nada, que yo aquí ya me voy a quedar. ¿Sí, no? Ya ves que es el lugar ideal para vivir. ¿Y tú qué? ¿Te vas a comprar una caña de pesca y la vas a traer para acá? De hecho, había unos hilos de pesca. Y esto creo que aquí trae como... Eso es la navaja, la navaja. Que trae como pecado, ¿no? Sí, eh. Está muy rica la navaja. Pues nada, de aquí nos despedimos. Nada, el móvil. A ver, Ale, voy a grabar un short. Bueno, pues ahí está el chavalote subiendo. Y ahora me toca a mí. Y Adriana, que ya subió. Y Miguel, que lo tenemos por ahí arriba. Pues nos despedimos, nos despedimos de este lugar mágico. Y ahora, pues me toca a mí tener cuidado. Voy a parar la cámara por ese motivo. Claro, ¿no ves que todas las piedras tienen ruedas? Ya, ya. Bueno. Pues ya terminando la subida, ya le iré contando su aventurita. Sí, guapo. Aquí viene todo. Hasta ponen papeleras para necesidades de las personas que se paran. Mesas también. Y la vía del tren que las tenemos aquí. Porque el tren pasa paralelo. Esas son las vías del tren. El tren pasa paralelo a lo que es la carretera. Esta es la carretera que va a la estación. Y ahí vemos un pequeño túnel. Y no sé si por aquí abajo veremos algo más. Ahí pasa el tren. Qué casualidad. Es un tren de cercanía de la zona. Aquí hay una pequeña playa. En esta zona. Playa con mucha piedrecita. Pero hermosa. Bueno, pues hemos perdido... No se puede decir perdido, que no. Hemos dedicado un poquito más de tiempo aquí a este lugar. La verdad es que está muy bien. Y vamos a subir aquí a donde está... Ya no vamos camino. No vamos camino de por la aventura. Pero... Vamos al chiringuito este que hay aquí al lado. Aquí preparándose para hacer buceo. Qué bueno. El lugar espectacular seguro. ¿Qué tal? No, famoso no. Pero en la Riviera Maya te van a conocer. En la Riviera Maya tenemos uno de los mejores arrecifes del mundo. Espectaculares. Tengo amigos que han ido ahí. Sí, ¿no? No te grabo porque no me has dado permiso. Si no, sí que te grabo. No, porque me dan caña. Sí, te dan caña, ¿no? Aquí está el chiringuito. Vamos a preguntarle. Bueno, pues todo esto es lo que ofrece. Está muy bien. Como dice mi papá, que me venía haciendo... Está bueno, ¿eh? Ahora me la van a preparar la tortilla francesa. El camino por aquí, por la cuesta. Espero que este ratito lo hayáis disfrutado como lo vamos a disfrutar nosotros. Y ahora en breve, cuando salgamos de las cuestas, nos metemos en la autopista, ¿no? Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Camino Salomo. Y ya cuando ves aquí Sitche, pues ya sabes que estás terminando. Te quedan cinco o seis curvas y arriando. Aquí en los ciclistas. Sigamos con los ciclistas. Así va a estar toda la mañana porque es un día para eso. Un día de fiesta. Para hacer deporte. Un día festivo. En los festivos no hay tanto camión, pero sí hay mucho ciclismo. ¿Veis? Aquí están anunciados. Sitche para adelante, Vilanova, Galitruz, Tarragona. Vamos por la autopista. Sí, ahora sí. Bueno, ¿qué ha parecido este ratito de curva? ¿Os ha gustado? Sí. Muy bueno. Está chulo. La verdad es que está espectacular. Y ahora sin peligro porque hace 20 o 30 años ahí no estaban. Estos muros que estáis viendo no estaban. La carretera, pues, bacheada y con piedra. Y mucho más estrecha. Vaya, vaya. Y ya ahí hemos pillado una remesa. Dos remesas. Tres remesas. Cago en la madre y os parió a todos. No, hombre. Es broma eso. Es una forma de hablar. El chavalote me dice que si Tarragona no es Barcelona. Es otra provincia de Cataluña que no pertenece a Barcelona, pero eso es más adelante. Pero es que está pegadita. Oye, ¿después de Tarragona sí hay Valencia? No, hombre. Castellón. Ah, Castellón. Y después de Castellón, Valencia. Pero Castellón es una provincia muy alargada, muy larga. Hace bastantes kilómetros. Yo hice ahí el servicio militar. Vaya, en Castellón. Bueno, ya estamos agarrando la autopista. No, no, no. A ver si no me vas a llamar a alguien. Nada, es que está hablando con el rapazito este, que los que hablamos de aquí a veces se ponen en marcha y si decimos el nombre de una persona ya no está buscando el teléfono de esa persona. Sí, sí, me ha hecho el más fina la tía esta. Bueno, pues aquí ya hemos llegado a la ciudad de Tarragona y ahora en breve pues vamos a tener que salir para Por Aventura y ya veremos a ver por dónde. Bueno, pues ya estamos en la salida de la autovía, porque esto no es la autopista, es una autovía. Y en la salida 35 de la autovía del Mediterráneo tenemos Por Aventura, como indica ahí abajo. Y vamos a hacer un cambio de sentido. De aquí, aparte que ya se ve el Dragón Can y todo desde aquí. Y por esta es la salida que vamos a tomar. Aquí es justo a la derecha. Bueno, pues ahí estamos, en la salida. Ya llegando a Puertas Aventura. La verdad que el camino no es muy largo cuando vienes con los amigos hablando, claro. Pero yo calculo que una hora y cuarto más o menos desde Barcelona, en un día como hoy, que no hay mucho tráfico. Mira la tía. Está muy bien, pues, señalizado, ya lo veis. En cada señalización te está indicando Por Aventura, como ahí abajo. Un color diferente para que lo distingas bien. Y ya estamos llegando, lo tenemos ahí al lado. Bueno, pues, este parque se ha convertido en el mejor de Urupa ya. Porque como siempre va mejorando, que además aquí en Lima, que casi casi todo el año se puede venir. Mira, ahí tenemos el Dragón Can, ya se está viendo desde acá. Es una caída libre. El de caída libre, que se ve bastante alto. Eso te suena hasta arriba y hace... ¡Eh! ¡Me cago, tío! A la puta calle. Y ya veis, ya veis cómo está delanteado. Parking, parking, parking para... Pura Aventura. Nos vamos a meter por el parque. ¿Qué es lo que es? Esto es automático, que es el manual. Manual, vamos por el manual. Hoy no hay mucha gente, ya sabéis. Bueno, no hay mucha gente. Hoy la gente aquí en Cataluña. No, en Cataluña se celebra mucho con la familia. Esperemos que no, es verdad. Entonces no creo que haya mucha gente. Hoy es lunes, ¿no? Sí, hoy es lunes también, automático. A ver, venga. La Rally Land. Tienen la tarjeta. Bueno, pues acabamos de pagar 12 euros por el aparcamiento. Para esto es para que sepáis los precios. 12 euros por aparcar un carro, ¿vale? O un coche. El motivo de este video es agradecer a todos nuestros suscriptores por creer en Paco en Riviera Maya y hacer que crezca el canal cada día más. Y por supuesto a todos nuestros clientes que confiaron en nosotros para hacerse de una hermosa propiedad invirtiendo en un patrimonio en las paradisíacas playas del Caribe Mexicano por personas como ustedes. Hacemos posible este proyecto Gracias por confiar en nosotros otro año más. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero bueno, da igual. Bueno, porque aquí estamos esperando. Mira, mira, mira. Mira, mira, aquello es lo del Carrali, chaval. Fíjate, ya sé. Échate para adelante un poquito. Joder. Vaya caidita, chaval. Vaya caída. Se pone todo estirado. Ahí va, ahí va otra vez. Mira, mira, mira cómo cae, chaval. Fíjate, fíjate cómo cae. Ahora, dame el ticket que supongo... Te va inclinado como tal, ¿eh? No sé qué nos dirán. Esto es para ir a Ferrari, pero nosotros vamos a... Esto es la entrada para Ferrari, me dice Miguel. Del parking de Ferrari. Nosotros vamos a por la aventura que está más... ¿Estás por el otro lado? Bueno, pues fijaros que instalación importante, ¿no? Lo que sigue, mira, mira la caída que tienen aquí. Esta no es tan alta, hay otra caída más alta. No, hay una más. Esta es la de Ferrari. Esta es la caída de Ferrari. Y este es otro parque, dentro de Por Aventura, hay otro parque que se llama este de Ferrari. Que también lo puedes comprar conjunto con el otro. Pero yo creo que vamos a comprar lo de Por Aventura y lo de Ferrari para otro día. Porque no da tiempo a todo, es muy grande. Y fíjate que hay gente, ¿eh? Yo creía que iba a haber menos gente, pero hay gente. Esto ya está lleno, ¿eh? Esto ya está lleno. Y son las once solo, ¿sabes? Las once y pico de la mañana. No, ya es tarde, ¿eh? Aquí hay gente que venía a las ocho de la mañana. Pues claro, es lo suyo. Parece que chillan, ¿eh, Chabuel? No creas, niño, que no hay tantos, ¿eh? Parece que chillan. Que no hay tantos. Bueno, Chabuel. Estás emocionado, ¿eh? Con esta atracción. Es que ahora va, sube, sube, sube por ahí. Se oye el ruido. Bueno, eso es de los... Ah, no, eso es lo de... Lo de la caída libre. Pero esta caída libre es bajita. Estamos aquí en los aparcamientos. Y son grandes, pero se ven llenos ya. A qué llevan a caer. Estamos en el PL3. Ahí, ahí, ahí está cayendo. Bueno, ¿qué? Estás emocionado, ¿eh, Chabuel? Esa está guapa, pero no vas a poder hacerlo. Es que hoy no da tiempo de hacer todo, entonces... ¿Por qué dicen que no da tiempo para hacer todo? Otro, otro más, otro más. Ahora estamos más cerca. Mira, mira, mira. Chabuel, ¿cómo lo has sentido ahora? ¿Estás cerca aún? Sí. Adriana se caga de risa de la gente. Bueno, ¿qué? Esto es mucho más alto que las familias, chaval. Bueno, pues ya emocionado. Y eso que estamos fuera, todavía estamos fuera. Y mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Yo no esperaba tanta gente hoy. Mucha gente que quiere entrar. Gente por ahí abajo que va para el parque y por aquí arriba. Hay unos pavos. Bueno, ya veremos a ver. Porque hay que andar un buen rato, ¿eh? Estamos llegando a otras planadas. Y yo hace ya... Bueno, he venido como cuatro veces aquí, pero hace ya tantos años que todo ha cambiado bastante. Muchísimo. Así que muchas zonas ni las reconoceré. Y hay atracciones que antes no estaban. Esa es de baja aventura que hubo en su lugar de comida. Pues... Vamos para allá, a ver qué pasa aquí. Hay un control, no sé de qué, pero hay un control aquí a la izquierda. Y ahí tenemos al pájaro loco, que es la mascota del parque. Digo yo. Pues esta es la entrada de Ferrari Land. Y aquí las taquillas. Y los de seguridad, que sí que te miran mochila por mochila, te la miran. Y cosas prohibidas, por ejemplo, la que venía antes. La niña tenía algo para pintar las paredes. Y dijeron que eso no puede entrar, porque... Bueno, pues ya sabéis. Vamos a comprar las entradas. Ya lo veis, los precios. 57 adultos. Y junior 50. Estamos en la entrada. Es diferente el precio. Dependiendo de la edad. Yo, por ejemplo, ya tengo 60, pues ya pago un poquito menos. 57 creo que es. ¿Qué? 60 la de adultos. A ver, está el Mediterráneo. El chino, el titano. El chino, el chino. El chino también los que tienen hasta 10 años. El oeste. No, no sé. Está igual. Depende de la edad, pagas un precio y pagas otro. Lo normal es que pague 65 euros. Papá, mira. Está el Mediterráneo, el chino, el sésamo, México y el lejano oeste. Estos son... Bueno, nos han cobrado 50 los de 60 y el adulto 57, si no me equivoco. Déjame ver la entrada, Adriana. Déjame verla, que le voy a grabar. Esta es la entrada de Puebla Ventura. Y la parte de atrás de la entrada es así. Esta es la de 57 y hay otra de 50 vías y al baño un momentito y luego la entrada. Tenemos ahí. Bueno, chaval, estás con la expectativa de entrar, ¿no? Bueno, como veis, esta sería la entrada tipo española-catalana, más o menos, porque estamos en Cataluña. Y ahora vamos a ver lo que tal. Están a las 6 de la tarde. Entrada Ferrari, mira, chaval, la entrada al Ferrari, aquí a la derecha, vale 7 pesos, 7 euros más. Le añade 7 euros más, pero no vamos a tener tiempo porque cierran pronto. Entonces, aquí cierran a las 4 de la tarde, no merece la pena ahora volvernos locos. Calle Plaza Mayor. Esto de aquí está ambientado a Cataluña. Como estáis viendo. Vamos a hacer... Ese es el hotel de Porta Aventura. Vamos a pasar por aquí. Oye, ese es un hotel. Miguel, se nos va a perder. Se nos va a perder, Miguel. La botigueta. Oye, ¿dónde consiguieron la? Parece que estás en una población, pero ya de golpe empieza a aparecer el parque, ya como es la cantonada. El arbolito, otro arbolito, como está decorado para Navidad. Aquí te puedes hacer las fotitos. Aquí hay un pequeño lago. Papá. Creo que el nuevo es el blanco. Pues vamos a conocerlo. Y el Drobunkán es el rojo. Vamos a ir paseando. Eso sí, vas a hacer cola, ¿eh? Hoy hay gente. Está por allí mi parada, Miguel. Pequeño lago, ya lo veis. Pero las atracciones de agua, las atracciones de agua... Están cerradas, claro. Estas atracciones para el verano son una pasada. Pero ahora mismo están cerradas. Entonces parece como un poquito más triste, ¿eh? ¿Pero cómo te sientes, Adriana? Bien. ¿Te gusta? De momento no me he visto gran cosa, pero sí, está bonito. Y la música que tiene el parque, pues a lo mejor me perjudica un poco. El chamarote que se quiere mirar el mapa del parque. Madera. Este es el estampida, como lo conocemos ahí en otro sitio, ¿te acuerdas? Sí, en la medusa creo que la llamábamos. Es el Dragon K. Y luego está el otro, que es el China, que es larguísimo. El China, el blanco, ¿qué sé? Es súper largo. ¿Has visto lo largo que es el China? Bueno, nosotros estamos aquí, en esta parte, cerca de la entrada. Y esto es lo del Ferrari, tal. Así que vamos a conocer todo esto. Oye, ¿y si nos seguimos el primero, el de Furious Baco? Venga, vamos a ir. Vamos a ir a ver qué tal. Bueno, ya sabéis, a lo mejor a la hora de publicar tengo problemas con la música, pero da igual. Es muy bonito. Ambientado en diferentes zonas, lo vamos a ir conociendo. Bueno, recuerdo, recuerdo de por aventura con tus fotos. Si quieres, puedes romper a otro en el aire. Te puedes dar de fotos con cualquier muñequito. Casas tipo de aquí, de la región, tipo catalanas. Como si tuvieras una población. Los baños. Lugares para tomarse el café, para comer, hay un poco de todo. Como este restaurante que tenemos ahí. Casa italiana. Arroces de mar. Arroces para esta pizza. Ahora, chaval, te lo que quieres montarse ya en algún sitio. Allá, el ping-pong-pong-pong. El... ¡Eso quiero! Bueno, chaval, buena aventura. ¿Te acuerdas cuando estábamos allí en casa? Que estábamos investigando vídeos de YouTube. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué podemos hacer? Me va a gustar. Mira, mira eso. Mira. Qué pasada, ¿eh? Bueno, música de Navidad, pero de un plan moderno. Lo que estamos escuchando ahora. Dinoteca. Bueno, bueno. Chaval, tú diriges. ¿Para dónde quieres ir? Me quiero subir a este. Pues a ver cómo te sube. ¿Por dónde vamos? No es por allá, Ana. Aquí es por allá. Pues vamos por allá. Aquí hay un viñedo de la zona, porque esta es zona de vinícola. Esos son los viñedos. Acaba de hacerlo. Este es el estilo viñedo, que lo estaba contando desde ahí. El chaval quiere ir a esta de aquí, a esta atracción. Y aquí tenéis locker para dejarlo. Ahí está. Esta atracción la estamos esperando y yo creo que hay aquí para media hora por lo menos. Y esto era como apresaban el vino antes. Es una, mira chaval, fíjate la cantidad de gente que hay para una atracción. Que nos vamos a pegar aquí casi una hora, chaval. Pero bueno, es lo que hay. Yo he decidido salirme, irme a conocer el parque un poco, porque aquí hay una burrada de gente, de verdad. Es impresionante. Ahí, pues, no ponen los minutos, pero yo creo que debe haber como una hora de espera. Entonces prefiero conocer el parque y lo que haya decidido. Eso es lo que ahí vamos a apuntar. Ahí va. Hay alguien que chilla por ahí arriba. Bueno, pues estamos por aquí paseando otra vez por el parque. Nos hemos quedado con las ganas de montarnos, pero es que es la atracción más cercana de la entrada y es la que más se llena. Entonces yo creo que es mejor irse por el parque, conocer un poquito el parque y una vez que lo has conocido, pues tú decides dónde te quieres montar y esperar. Entonces yo creo que es mejor que vayamos conociendo y paseando. Vamos a montarnos en este trencillo. A lo mejor si no hay gente, si no hay gente. Es como si paseáramos. Vaya hombre, acaba de pasar aquí esto. Miguel, que a lo mejor este tren lo que hace es dar una vuelta por el parque y eso nos va a ayudar a verlo y a conocerlo a través del tren. Y lo que vamos a hacer es entrar aquí. No hay tanta gente esperando. No sé cuánta gente entra. Esperemos que se baje esta gente, porque si no, no hay manera de entrar. La gente está de loco. El otro que está ahí, chileando. Pues vamos a pasearnos un poquito. Bueno, vamos a ver si encontramos un lugar por aquí, delante. Que el tren ya se está llenando. Mira aquí hay sitio de cuatro. Si quieres más para atrás. Más para atrás, más para atrás. Más para atrás. Vamos a ir a lo último. Ahí están los toneles para el vino. Los billetes que se compran aquí. Aquí. Venga, vamos ahí. Venga, chaval. Qué bueno. Qué gusto estoy aquí. Bueno, Miguel. El Expresso de Barcelona. Adriana, tú querías montar el tren, ¿no? Pues vas a montar en un tren muy especial. Oye. Quieres ponerte en medio para que no te se vayas para allá cuando vemos la curva. Cuando des las curvas fuertes, cuidadito. Bueno, 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 pues ya nos vamos. Nos vamos. Entran dos tiempos. Chaval, contento en tu tren. Sí. Vámonos a ver a dónde nos llevas. Aquí os podéis parar en la siguiente estación. Os podéis seguir a conocer los lugares. Así que vamos a conocer los lugares desde el tren. ¿Cómo va la curva, chaval? Vamos empalados, derrapando. Ya, ya. Estamos derrapando en esta curva. El semáforo en verde. Mira, lo de la Polinesia. Estamos en la zona de la Polinesia. A ver, Adriana, mírame con esta gorra del Che Guevara. ¿Cómo? ¿Qué es? Un poco de ginebra con Coca-Cola. Mira lo que tenemos por ahí. Era muy peruano, ¿no? ¿Has visto? No, es. Es raro. No, yo de la Isla de Pascua. Sí, pero ¿dónde está? Argentina, Chile. Chile, más bien. Por la Polinesia. Ya ves los palitos que tienen, ¿no? Chaval, mira. Bueno, aquí tenemos más tótem. Aquí tenemos... Y aquí llegamos a una estación ya. Ya ha llegado una estación. Esta más pequeña. ¿Lo bajamos de recta? Sí, bajamos de recta. Pues hay que ver. Yo agrio un poco más, ¿eh? Yo sé que la preguntamos para la otra. Te voy a dar otra vuelta. Aquí se baja quien quiere bajarse de esta zona. Y si no, seguimos. Nosotros nos vamos a quedar a la pared que está más en el centro. En torno... Bueno, nos están obligando a bajar. Esto no me gusta, ¿eh? Porque somos cuatro gatos lo que haremos. Bueno. Aquí está el dragón can también. Y aquel... Fíjate que alto es, Adriana. Mira que alto es, aquel que cae. Ese es mucho más alto. Bueno, chaval. ¿Dónde vas a salir? El mundo sésamo. ¿El mundo sésamo te gusta? Era el borrojo de ellos. Mira la máquina. Qué bonita. Y este es el dragón can, chaval. Ahí me he montado yo unas cuantas veces. En el otro lado no estaba. En la época en que yo venía, este de aquel lado no estaba. Mira. Vamos a salir por aquí porque hay gente, pero yo no sé por qué nos sacan. Aquí no hay tanta gente que yo lo vea. Pues no, ¿eh? Esto es el mundo sésamo. Esto es para niños pequeños. Oye, que también soy un niño pequeño, chaval. Había el tren que podemos pasar ahora. Sésamo Aventura. Mira, 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 mira. El chaval ya quiere montarse ahí. Y bueno, aquí está el otro. El dragón can. Mira, ahí te dice el tiempo de espera, ¿eh? El tiempo de espera te lo dice en todo esto. Una hora cuarenta minutos para el dragón can, chaval. Ah, no, cuarenta minutos solo. Cuarenta. No veo. Sí, yo desde allí lo había visto. Una hora para el Tomahap. Treinta minutos para el Tamitami. Ahí cuando lo estabas poniendo se leía. Pues estas son las principales atracciones, las más conocidas, las que le gusta más a la gente. Y ahí te ponen la despedida. Bueno. Chaval, que quiere montarse. Vaya caída que va a tener este. Ahí viene. Pero como es tan largo. Ahí, ahí caen, ahí. Ahí, chaval, mira para arriba. Ahí va. Bueno, ¿qué? ¿Te sientes preparado o no te sientes preparado? ¿No? ¿Por qué no? Porque hay que... No tengo el corazón así palpitando. Lo tengo muy apagado. No te preocupes que te lo despiertas. Ahí va otra vez, pero el sentido ya contrario. Ya dio la vuelta y vuelve otra vez para el origen. Definitivamente diría que hoy es un gran día, que está muy bueno el tiempo, pero que es mal día para venir aquí a Por la Aventura. Hay que venir los días entre semana que no sean festivos, porque ya veis que hay mucha gente. Pero bueno, a mí me gusta llegar a la atracción y esperar poquito tiempo. Me quedaron aquí. ¿Qué te parece, Adriana? Ay, increíble, pero yo no me monto ahí. ¿No? ¿Y a ti qué te pareció, chaval? Está guay este. Está bueno, eh. Me he montado yo siete veces seguía. Me bajaba y me volvía a subir. Es una pasada. Lo bueno es que se da la vuelta, se pone de espalda. Pero de emergencia, chaval, por si se queda ahí arriba. Ahí está subiendo otro. Lo que viene, lo que viene. Qué buena, qué buena, qué buena. Mira, y luego la caidita de esta que tenemos aquí. Oye, pero qué torres. Oye, qué torres impresionantes de metal, eh, chaval. Qué valiente. Dice el método. Mira, estos ya están preparados. Ahí, ahí, ahí. Ahí empieza una caidita. Chaval, ¿cómo te quedas? Había chicas en primera fila con la boca abierta. Bueno, pues estamos en la zona china, la zona de Dragon Kang, que es este rojo. Y el otro es el Zambala, ¿no? El otro es el Zambala, sí. Mira este. Es que es largo. No dura un segundo, es poco largo. ¿Te gusta cuando da la vuelta sobre el silico, no? No, no. Y aquí con agua, chaval. Estará bueno verlos pasar por ahí, eh. ¿Y cuándo viene el otro? No lo sé. Pocadillo y comida, ahí lo tenéis. Viva este, pero el sol no me deja mirar. Esta es la subida al Dragon Kang, o el Zambala. No sé, no estoy seguro. Sí. Sí. ¿Quieres ir al Zambala, chaval? Venga, ya quiero asumir. Sí. Pero papá, ¿no dijiste que era? Bueno. ¿Eh? Paseado y a la hora de comer, más o menos. Sí. Mira, mira, ya está cayendo. Bueno, chaval. Estás de gusto, eh. Vean las cosas que se caen. Un celular, unas gafas, otras gafas, una pelota. Ahora van a hacer, papá, mira ahí, ahora van a hacer esta prueba. Ah, está haciendo la prueba porque está ahora fuera de Cerriti, porque hubo un fallo o algo. Luego lo vemos. Bueno, ¿qué te está pareciendo el parque, chaval? Bien. Bueno, no tan bien porque no me has oído ahora todavía. Pero está bien. Ahí va, pero sin gente. Están haciendo una prueba. Sí. Y ahí hay otro chino. No sé qué habrá ahí. Los baños, los lockers. Este es a lo mejor el atad de Dragon Khan. ¿Ven a saber? Sí, este está la entrada. Estamos en la zona china, eh. El Grand Theater. Oye, yo quiero entrar en ese teatro, que es muy bonito. El teatro es muy guapo, pero no sé a qué hora empieza la actuación. Vamos a verlo por acá. Yo me acuerdo que iba ahí y me gustaba mucho. Están todas en Dragon Khan. No me vea tan grande la cola, eh. Bueno, vamos a mirar porque Alex y yo nos vamos a meter. Dragon Khan, 40 minutos. 40 minutos. Es mucha cola, eh. Bueno, si no, vamos a saltar. Aunque hay poca cola, pero aquí pone 40 minutos. Bueno, pues aquí está Diana, que me va a guardar el palo de la cámara. ¿Segura? Y mi vida es que se toma una cervecita. Ya estamos. Pues todavía nos quedan más de 20 minutos de espera. Hombre, gracias por invitarme. Bueno, pues ya nos queda como 10 minutitos de espera, más o menos. Pero ahora está viniendo menos gente, y tiene razonable. Ahora la gente está comiendo, por seguro. Sí, y nosotros otra vez nunca. Bueno, pues ya nos queda poquito. Ya nos queda mucho. Nos vamos a separar tú ahí y yo aquí. Estamos primero, segundo. ¿Qué te parece? Pues ya estamos a punto de montar, ¿no? Hacia adelante, chaval. Lo vas a disfrutar, ¿eh? Bueno, pues ya hay gente esperando. Que cada vez hay menos cola, que eso es bueno. Porque el chaval, a lo mejor, quiere repetir, ¿no? Yo creo que ahora hay una espera. Llevamos ya casi los 40 minutos, pero ahora debe haber de 20, como mucho. Ahora yo creo que como mucho 20. ¿Cómo? Que ahora la cola debe ser de 20 minutos. El de Dragon Can no he podido grabar, no me han dejado grabar, pero bueno. De todas formas, si hubiera grabado, no había estado bien, porque es muy fuerte la caída. ¿A que sí, chaval? Sí. Las manos las tienes que agarrar y la cabeza se te mueve bastante. Aquí estamos bajando. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Cuéntame. Estamos divertidos. A la inicia no me lo esperaba, la caída. Oye, pero que de verdad que te estiraba, ¿eh? Te pegaba esa lupa adelante. Y luego, de lado, de lado. La cabeza, la verdad que me duele un poco. A mí no. Duele un poco, porque como he estado tanto rato esperando, pero bueno. Bueno, ¿tú vas a repetir o no vas a repetir? No lo sé. Puede que sí. Bueno, pues, ¿está bueno? ¿Merece la pena? Bueno, la espera no, pero la atracción sí, ¿no? La deja así. Bueno, pues nos vamos a juntar aquí a ver si tenemos a Adriana y a Miguel por ahí. Está ahí abajo. Ahí lo vemos. Pues nada, una experiencia más que tenemos aquí en las atracciones de Buenaventura. La verdad que la espera es lo único que te desanima. Aquí ahora mismo va a empezar un espectáculo en el Gran Teatro Imperial. Queremos a ver si lo hacemos o no. Bueno, pues el tragocito ya acaba de empezar, ¿eh? Acaba de empezar hace ya seis minutos. Vamos a decir, aunque veamos diez minutos o cinco. A ver si nos dejan entrar. A lo mejor está completo. Ahí tenés un pingüino para hacer fotos. Se va, no te... Ale. Una pena, ¿eh? Ahí tenés el pingüinito si te quieres hacer más fotos. Bueno, pues dejamos el Teatro Imperial porque hasta las tres no hay función. Está totalmente lleno. Y nos vamos a pasear por aquí a ver qué encontramos. El libre ese. Te vas a ir por ahí de paseo, te montas donde tú quieras y nos vemos en dos o tres horas aquí mismo, ¿no? Sí. ¿Y este quién es? Hola. ¿Alguien se mete por ahí? ¿Te parece bien? Oye, grábame algún paquete reportaje de lo que hagas por ahí. Claro. Claro que sí. ¿Te parece bien, chaval? Sí. Bueno. Bueno. El chavalote ya se fue. Se fue por ahí a montarse en sus atracciones. ¿Nosotros dónde vamos? Pues a buscar las atracciones de niños. Las de los niños. Un heladito. Está muy rico. Un heladito. Combinado. Que trae vainilla, chocolate y fresco. Vainilla. Adriana, el de caramelo. Qué bueno. Yo creo que el de ron de pasar, el ron de pasar, que hacía muchos años que no me lo tomo. Es que tiene alcohol, ¿eh? Sí, un poquito. ¿Así? Y... ¿Quieres un cono o un vaso? Un vaso. Yo quiero un vaso. El cono para mi amigo, el de pistachos. Ahí, atacándole. ¿Qué tal está eso? Está bueno, está rico. Delicioso, no, lo que sigue. Es raro que nos tomemos un helado en el invierno, ¿eh? Pero es que apetece. Apetece. Del Carmen, casi no se me antojan los helados. ¿A qué me llamó la atención? 26 grados. Vamos, antes de temperatura. Yo me lo tomo de pasar y nata. Estoy apenado porque se va por ahí, pero por otra parte le tengo que dar libertad, porque le estamos frenando mucho a divertirse y a agarrar las atracciones. Entonces, le quiero dar libertad hasta las cuatro y media. Tiene casi tres horitas para disfrutar él por ahí. A ver si puede disfrutar algo. Tus ahorros en el banco, ¿no te dan los rendimientos que tú quisieras? Esta época decembrina es el momento oportuno para invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. Tenemos lo que tú necesitas. Casas, departamentos o estudios. En entrega inmediata o preventas. Platícame qué es lo que tienes en mente y sin duda tendré la mejor opción para ti. Puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Te enviará directamente a mi WhatsApp. O si prefieres puedes marcar al número que aparece en pantalla. Me despido, no sin antes desearles. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Bueno, vamos a pasear por este camino que es la muralla china. Esto representa la muralla china. Esto de aquí es como si estuviéramos por la muralla china. Vamos para México. Sí, vamos para México. Exactamente. Mira, ahí se ve que hay una montaña rusa de madera. Sí, es una de esas de madera. Pero no es tan rusa. Estampida se llama. ¿La rusa no salió un vagón? No. Pero podría ser en Rusia o... Es fea. Sí, es un torteca de ahí de México. Pero no le diga su cara tan fea. No, de problema. Es porque la tiene para estar para dentro. Las tortecas la tienen para afuera. Vamos aquí al diablo. Tren de la mina. Y vamos a ver qué tal está. De plata. Para este que está medio destruido, ¿eh? Hay mucha gente. Yo creo que aquí va a haber cola. ¿No ves? Pero vamos ahí, vamos a ir. Voy a ver si lo grabo desde aquí un poco. Ahí está la mina. Bueno, ahí va el tren. Ahora cuando pase por aquí lo grabamos. Va vacío, ¿eh? Sí, va vacío no va. Estás con gente. Está todo lleno. Hay dos trenes. Uno que sube y otro que baja. Este va a bajar ahora por aquí. ¿Dónde está vacío? ¿Ves? No, sí que hay gente. Hay dos por sitio. Mira, hay dos personas por vagón. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver cuánta gente hay. Salen por ahí. Mira, Adriana. Adriana. Mira, este es el diablo, Adriana. Espera 30 minutos. Espera 30 minutos. ¡Este es el lugar de la espera. Vamos a esperar media hora aquí. ¡Mira de Guanajuato! de Guanajuato. Esto que estamos representa una mina de plata en México, es lo que quiere representar. Pero bueno, todo esto hay que pasear, todo esto, hasta llegar hasta, en vez de saber dónde llega la cola. Sí, hay mucha, mucha cola. Pues aquí estamos en la estación, esperando. Como estamos en la zona de México, hay una rancherita que me decía, que me decía, que me decía. Unos calzones. Bueno, estamos en la zona mexicana, hay que aprovecharla. Bueno, aquí nos llevamos esperando 20 minutos. Con esta música nos sentimos en casa, parece que estemos en un parque de la Ribera Maya. Bueno, a Ale Castañón le saldría muy bien. Claro. Bueno, ¿sabéis que el chavalote está en el Zambalá? No lo sabía. Es más grande que el... ¿Me lo sabían o no? Sí, no. Está muy feo. La primera, literal, es una caída libre casi, eh. Está muy fuerte. ¿Te ha gustado? Sí. Está muy fuerte. Son cuatro. Cuatro así más o menos. Y repetiría, repetiría la atracción. Mira, mira, quito la caída libre. Mira, ahí está. Es todo el rato subir y bajar, subir y bajar. Que es lo fuerte, básicamente. Claro, claro. Sube hasta tope y bajar a tope. Pero la primera es el que me impresionó. Nunca había cerrado los ojos. Y ahí sí cerraron los ojos. ¿Y en las otras? No, no cerraba. Yo todo el rato estaba viendo y con los todos los brazos para arriba. Puto mexicano. No te pase, no te pase, Miguel, que estamos de broma. Es la verdad. Puto mexicano. Bueno, joder, ya falta menos para que nos toque montarnos. No, no, no. Chaval, estamos en las minas de Guanajuato que son de plata. Y ahí hemos estado, tú y yo, eh. Guanajuato es un sitio, un... Es una ciudad, es un estado. Es un estado. Un estado de plata. Pero ahí hay momias y todo. Son de esas que se meten allí y se han quedado. Pero es que no tienen, no tienen ventas. Aquí sí que puedo grabar. ¿Cómo vas? Bien, Alto, ahorita bien. Ah, está bien, eh. Ha empezado bueno, eh. Miguel, ¿cómo vas? Muy mal. La coleta te la voy a cortar, como si gracias. Bueno, Adriana, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Pues nada, suerte que podemos grabar, eh. Ahí está la parte de arriba. Ya empiezan a caer, chaval. A ver cómo se ve esto desde aquí. Ah, hay otro, hay otro que es peor que este. Hay otro de madera por ahí. El otro es la estampira, este es más suave. El otro es la estampira, este es más suave. El chaval está emocionado, el chaval. ¿Y tú de las ganas? ¿Qué tal? Está demasiado loco el chaval. Está muy bueno, ¿no? El chambala. Está muy bueno. Está muy bueno. ¡Ah! ¡Ah! Ya sí, ya sí, venga, venga, venga. ¡Venga, venga, para arriba! Otra subidita. ¡Otra subidita! Hay otro, ahí arriba. Ahí hay otro, ahí arriba. y abajo la vía ya había como son llevado y el de esa mala concede bueno otra otra estampidad ah el diablo bueno chaval que te ha parecido vamos a la otra madera la madera más fuerte que este porque no esto tampoco está bien para mí está bueno lo bueno que lo podemos compartir con vosotros el otro que esté con nosotros aquí pero mira ahí ponen la espera que tenemos en cada uno vamos a leerla ahora se puede leer vamos a verlo 10 minutos el dragón can chaval ahora puedes ir al dragón can 10 minutos si quieres y en la mitad media minutos el chambal está en 30 este lo que está pagado el cañón es de agua pero es que no vamos a pasear por aquí por méxico que no lo conocemos no conocemos méxico no vamos a conocer méxico pero vamos a ver cómo hemos salido vamos a ver cómo está méxico mira mira ahí estamos yo con la mano grabando seguro y ahora te verás voy a enseñar la cara de torteca yo dije fea pero no porque los tortecas sean feos es que la cara está la han hecho aplastar para adentro ahora lo vais a ver bueno la han puesto como cara de parado a eso me refería es un torteca méxico maná méxico maná vaya vaya a méxico maya que ponía maná aquí tenemos un auto por si te quieres hacer una foto en todo el terreno vamos a ver la caída esta la caída desde la parte de arriba vamos a verla porque es impresionante fíjate qué no te atreves yo no te atreves cuánto tiempo habrá de esperar a los potrillos los potrillos los potrillos mira los potrillos ahí se sube adriana eso sí que ahora por aquí el teatro maya tenemos ahí este pájaro de guacamayos productos para cerrar por la febrera acceso por china con el discurso de la molestia el secreto de los mayas eso que será voy al baño esto que esto lo de los baños esos son laberintos de espejos es un laberinto de espejos lo que tenemos ahí dentro aquí te va indicando que tiene mejor vamos alta mitad mi gente tiene cuarenta minutos de espera el también también 10 sólo no veas qué pasada de chaval este es el huracán cóndor y el también también dónde queda por la zona de los por la guayana la polinesia creo que están el colomento tienes que levantar mucho la mirada es que fíjate lo impresionante que está es alto o no lo que sigue vamos a mirar por ahí a ver qué hay vamos a verlo sí que están los baños aquí delante en plan maya nos está llamando venga hombre está animado aquí en esta olla que tenemos aquí bueno pues aquí nos vamos a montar estás contento bueno estás animado no adriana el chavalote solito y nosotros dos aquí bueno esto es como si fueran a feria del pueblo pero aquí por la aventura luego no lo podemos ahí está miguel a ver si empieza esa de ahí también la puede grabar bueno esto parece que se va a poner en marcha y ya se puso en marcha a ver qué tal mira mira saluda a miguel saludos miguelito en el dragón no pude grabar pero en las demás en las que pueda o grabo todo de momento está suavecito ahora se empezará a animar mira el chavalote te puedes echar para mí si quieres esto ya se está empezando a animar te puedes arrimar no hay problema bueno 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 hasta luego hasta luego bueno que te vea a mí también aquí lo siento cariño pero la fuerza me trae hacia aquí pues imaginaros que estáis aquí arriba y abajo arriba y abajo y aquí abajo y aquí arriba y aquí arriba y aquí abajo ¿Quién sabe si lo vayan a hacer de regalo? A lo mejor. Bueno, pues esto parece que ya para. No lo sé. De regalo. Yo creo que ya se para. No creo que se ponga de espalda. Bueno, chaval. Se acabó. Chavalote, este es un clásico de toda la vida. Subiendo ya, y sube rápido. Miguel, ya está subiendo ese. Alex, ya está subiendo. Ya llega arriba. Ya me mareo de ver hacia arriba. A ver ahora que va a caer. Ahora que estamos aquí abajo. Porque está bien alto allá. Mira, allá cayó el primero y el segundo. Toma allá. Prisa, porque hay más sitios que ver. A ver qué hay ahí, a la derecha. Hay una estación, creo. Hay una estación aquí. Ahí está la princesa de Shrek. Una vez más, todavía más fuerte. Y ahora de tres. Una, dos, y tres. Mira, mira quién ha salido. Adriana, tu novio. Le he pedido un fuerte aplauso para él. Ahí está. Pues yo sé que había pensado que ya que estamos aquí con todos nuestros amigos, podríamos recordarles cómo nos conocimos, cómo apareces tú en el castillo, tú con tu armadura, cómo concebimos a nuestros hijos. Bueno, eso, mejor no. Pero todo lo demás, sí. ¿Te parece bien? ¿Sí? Pues vamos a ello. ¿Estás contenta? ¿Y tú, Anel? ¿Te gusta? Ya nos vamos, nos vamos. Está bonito. ¿Dónde está Miguel? Esa es una canción reconocida, bien para el móvil. Metina mexicana. Aquí hay unos menús por 18 euros. Esta es la cantina, es un lugar donde es para comer. Y dice que es el mejor. Elige tu menú. Aquí se entere como en casa. Pues más o menos. Frijoles, arroz, frijoles, arroz. Frijoles, arroz. Arroz. Al cambio, al cambio vienen a ser como cerca de 400 pesos. 380 más o menos. ¿Y no tiene nada que ver los chilis? Venga, vamos para allá. Nos vamos de paseo. Castor Express. ¿Otro lugar? ¿Adena? Otro lugar de comida mexicana, el Castor Express. Ahí hay burritos y saladas. ¡Ay, mira! ¿Cómo te sientes en México? ¿Estás en casa? Están decorados con los de estos de Papá Noel, pero puestos al revés. ¡No, gente! El Bosque Encantado. ¿Has visto el Bosque Encantado? Vamos a verlo un momento. Este es el pulpo. ¡No, gente! Vamos. Si hay mucha gente, usted no sé qué es. ¿Esto qué es? Esto es serpiente emplumada. ¿Cuántas minutos habrá de espera? No lo sé. Aquí no puedo, ahora puedo grabar. Bueno, déjatela, Miguel. Se va a subir. Se va a subir, Miguel. Bueno, aquí estáis. En medio del pulpito. Bueno, pues esto parece que va a empezar, ¿eh? Parece. A ver cuántos chilláis por aquí. Se inicia el viajecito. Ya puedo empezar a gritar. La serpiente emplumada, acordaros. Esto no va a marear. Esto no va a marear. De atrás, esto. ¡Qué mareo! Ya, qué bueno. No se subió. Mira, si te mareas, Adriana. ¿Eh? Si te mareas, mira esto de aquí, que está fijo. ¿A quién miro? A esto. Ah, ok. Para que no te mareas. Es que si te mareas, mira ahí, que fijo, aquí. Y ya está bien. ¿Qué pasa? Aquí se llama de uno. Está bueno, ¿no? Está divertido. Sí, está divertido. Está bueno. Está bueno. Pero tu papá lo dice limpio. Yo estoy grabando para que se escuche bien los gritos. ¡Haz algo! ¡Grito! 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 Estamos dando cuenta así. Es que veo que la verdad. Me siento como en una licuadora. No está licuando con crátano. ¡Crátano! ¡Grita! 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 ¡Argita! ¡Gracias! ¡Hora sí puede estar nalando! ¡Muere, muere! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha parecido? Bueno, se me salieron las lágrimas y no sé ni por qué. No, la chamana me salieron lágrimas de ti. ¡Sí! bueno nos sentimos raro al bajar de aquí no ha mareado pero raro a las piernas tienen diferentes al día de cambio la cara le cambio todo ya tiene ganas de a otro a otro recomiendo la serpiente emplumada cuando vengan por acá si está guay si estoy un poquito fuera de lugar la rosa de los vientos no anda bien en tu cerebro no hacía el charro chaval yo creo que no hemos salido de méxico estaba saliendo el camino contrario este es el tianguis papá donde vamos ahora el paro es de lo de los los de los caballos hay que ir a este puede ser que ya subimos el molino no, ese es otro el molino ahí no dice sube, ¿no? bueno, ya sabéis cuando estáis viendo el vídeo que en un día es muy difícil ver todo y recorrerlo todo y menos ahora que son menos horas de estancia, ¿no? hemos llegado a las 11 y pico y cierran a las 6, no da ni tiempo de ver las cosas y disfrutarla porque 40 minutos de espera aquí, 30 minutos de espera allá bueno, ya me ha recibido dos veces al Khan sí, ahora el Khan y el otro están muy bien mira aquí tenéis uno de esos pero el trabajo que está lleno este está súper lleno ¿no? bienvenido a México bienvenido a México y ese sí se eleva hasta arriba y te hace como el que nos subimos ahorita a ver, no, pero yo no era el que subimos este no se te va oye, tengo un trencito para fotos me imagino, ¿no? porque todo se va de paseo este creo que es un poquito mejor este de aquí creo que sí pero hay mucha gente haciendo cola un campo de cactus, ¿eh? oye, esto es la entrada ¿eh? ¿este la entrada? ¿este? sí ¿esto qué es? el Tomahawk este ¿este? sí ¿quieres? vamos vamos a preguntar a ver cuánto hay este aquí tenemos esto que es el horror quintesa oye, ¿esto se entra o qué? está cerrado, está cerrado hay que ir a esta, la estampida la estampida también tiene un montón de gente, chaval pero ya pero tendréis que ir a alguna, por lo menos ya veremos aquí está muy llena de gente, ¿eh? ya viste los caballitos ¿quieres ir al laberinto? a ver qué hay aquí en la verita infantil, ¿eh? oye, qué casa, qué casa más rara solamente quiere grabar la casa por fuera es una casa bien rara tierra de las cinco y media bueno, espero que os esté gustando un poquito lo que veamos con la cámara hay asientos donde pararse a comer el bocadillo o la comida que habíais traído la escuela la piscina de correo que tenemos aquí a la izquierda está lo de los caballos por ahí que quiero verlo estampida que lo tenemos ahí la entrada de estampida pero es que hay muchísima gente es una de las atracciones principales de aquí del parque este de estampida pero bueno es de los que más se monta la gente una hora de espera, chaval por ahí se entra vamos por aquí a pasear vamos a conocer el parque esto es lo que le pegas mira esto es lo que le pegas y si un sube para arriba pero está cerrado oye papá el Shambhala 20 minutos y el Drago no, 30 minutos y el Drago Khan 20 sigue igual, ¿eh? no ha cambiado los dos y el Gran Cañón 10 y creo que es porque la gente mucha gente no se atreve a subirse entonces es por eso que no hay de Amacola oye, pero qué buen día está haciendo, ¿eh, chaval? sí aquí hay un espectáculo de caballos que me gustaría verlo ¿de caballos? del oeste, ¿eh? como una aventura del oeste mira todo lo que dice esto, a partir de aquí no manches está muy feo este y son cuatro, ¿no? eh oye, no hemos ido a la aventura del oeste hay más, ¿eh? hay todo esto de la vuelta llega hasta acá y de la vuelta es súper largo, ¿eh? sí ahora justo estamos no sé te lo tienes que poner por aquí aquí está la estampida no, estamos aquí entonces claro ahí estamos, ahí ese se ve guapo bueno, vamos a pasear mira, patito para que agarre un pato estamos en zona de feria patito por aquí patito por allí que es que los pasos llevan como un imán en la red mira, mira, ahí le metiendo la canasta, chaval un premio pequeño por una pelota adentro, chaval ¿eh? un premio pequeño por una pelota adentro si la meta, ¿eh? eh, claro el niño llega con esto esto es el hotel un premio pequeño por una pelota adentro eso es exclusivo de los clientes del hotel fútbol esta es la carrera de camellos me imagino, de caballos eso es la carrera que querían ser no, no no vuelve la carrera por un choco como no, aquí en el derby a ver, a ver que se lo llevan esta navidad de regalo satisfado madre mía vamos que nos vamos esto va a ser una nueva atracción del 2023 si quieres descubrir más de esta atracción pulsa tu teléfono ahí y ya lo vas a descubrir es una película ahí viene el chaval que se me queda con la carrera de caballos está flipando está guay y bueno pues estamos en el oeste chiquilla bueno pues estamos aquí en el oeste ahí tenemos el banco vamos a un bocadillo de chorizo me gusta el poblado ahora huele a comida puede comida como que tengo hambre es de aquí que huele a las freidoras que pasa no nada que huele a comida parece que tenga hambre pero no tiene santo estamos en el lejano oeste no 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 tiene que pasar con el vídeo con la música pero bueno no hay otra por ahí vamos a la polinesia para la izquierda para la derecha china para la derecha y mediterránea de izquierda que por donde hemos entrado nos vamos a hacer una foto debajo del pájaro loco que hay ahí esto que disparó un error 10 disparos el chaval o te quiere hacer puntería venga apunta apunta un euro aquí tiene el euro no a ver tú piensas de lo bien no los disparos y nada chaval qué pedo déjame a mí dos disparos por lo menos ya tres disparos y nada chaval qué pedo no según yo lo estoy dando 0 puntos déjame a mí dos disparos ya está qué pedo no le da eh chaval uno ya está ahora me toca a mí no mames qué pedo no le di nada y si la da no manches una vez no y le dio al blanco estás enfermo papá bueno chaval qué bueno al blanco le di a que más puntos 96 puntos qué te parece chaval yo ni uno vamos a hacerle una foto ahí debajo del pájaro loco aviso importante como todos saben en el canal de Paco en la Riviera Maya muestra lo fantástico que es vivir en la Riviera Maya con el día a día de Paco pero también muestra el trabajo con el que se gana la vida Paco como un asesor de bienes raíces mostrando con sus vídeos las mejores opciones para invertir y tener ingresos a muy corto plazo el motivo de este aviso es pedir a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya si al ver una propiedad en este canal y desea adquirirla se comunique directamente con Paco al número que aparece en pantalla o escanear el código QR que te llevará directamente al WhatsApp de Paco ya que se ha presentado un problema no una ni dos veces, muchas veces al ver un vídeo en este canal toman la decisión de comprar una propiedad y se comunican con la empresa pensando que les pueden dar una mejor propuesta económica y no es así ya que Paco maneja los mismos precios porque cuando se comunican directamente con la empresa inmobiliaria la forma en que se trabaja es asignar de forma aleatoria a un asesor inmobiliario quien les pide sus datos y los registra como su cliente y Paco queda totalmente fuera de la comisión a pesar que ustedes le comenten que decidieron comprar la propiedad por ver el vídeo en el canal de YouTube de Paco en Riviera Maya por favor no olvides comunicarte con Paco directamente quien te atenderá como tú te mereces mostrándote la mejor opción que se adapte a tus necesidades y presupuesto con su carisma que lo caracteriza bueno pues aquí hay un show como si fuera una película pero si hay como del oeste ahí lo pone el de western esto no sé qué esto es la casa de Woody pero no sé lo que hay ahí en la casa de Woody ¡Bienvenidos! ¡Me presento! ¡Nombre siempre! ¡Y soy el que me tiene esta! ¡Tiene la casa de Woody! ¡Justamente ahora me habéis pillado que está haciendo el recuento de toda la cantidad de personas que este año vienen a pasar de la vez con Woody ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya Papá Noel que tienen ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha, diてse! ¡Es la señora corporate house! ¡No se si aquí hay un... ¡No se que verá ahí! ¡Ago ahora! ¡Pues vamos a verlo! ¡Papá, te quieres tomar una botana en la orlla! ¡Sí! y te pones por detrás y parece que esté ahorcado. Pobrecillo, eh. Le cayó la cabeza y todo. No, Paco, que ahí se pone la cabeza tuya. ¿Ah, sí? Para que ya no llegue. Si pones la cabeza ahí parece que seas tú. ¿Bueno, qué? ¿Me lo pongo o qué? Venga, va. Ahí está la niña. Yo me despido de esta dulce vida que he tenido. Este me pillaron, me pilló la ley. Está bien, ¿no? Bueno, uno cuando hace las cosas malas, pues ahí termina. Por lo menos en el lejano este así ocurría. Bueno. Estamos pensando aquí, pensando qué hacemos, qué no hacemos. ¿Vamos por aquí? Vamos a entrar aquí un momento. Sí, ¿a qué lugar has encontrado, chaval? Lugar especial, eh. Los que seguís el canal ya sabéis por qué lo digo. El sonido lo está anotando. Mira dónde hemos entrado. ¿Qué pasa, chaval? ¿Te gusta el lugar? Sí. Bueno, por otra vez aquí en la calle, dándole el placer al chaval. Mira, mira quién viene por ahí. Te vienen buscando, chaval. Bye, bye. ¿Te tomo una foto con ella, Ale? No, está bien. Ven, ven, ven. La barbería, el hotel, el restaurante. Venga, por ahora. ¿Cuántas campanas tenemos en el puente? Campanas de Navidad. Vamos a mirar el río. Aquí tenemos un río. No, hombre, no está mal el río, ¿qué no? Va a sacar a los juegos del agua, porque este es un juego de agua, está parado, está, está ahora cerrado. Claro, que en verano esto es mamá. Suave, ¿eh? Mira todo aquello, es que hay muchas atracciones que nos va a estar viendo, ¿eh? Aquellas del agua. Sí, como si no paradas de subirte. Aquí viene su vida, mi asciador. No, cuatro. Bueno, pues el rodeo para los niños. Ah, bueno. Bueno, pues aquí queda para los que ven el canal, que ven el vídeo que hicimos. ¿Cómo se llama el de Ciudad de México el lugar? Vale. El Zifflash. El Zifflash. Bueno, pues Zifflash o por aventura a vosotros decidís. Esto es el conmón rodeo por aquí dentro. Bueno, nos vamos a montar aquí. Es divertido. Adriana que conduzca y yo grabo. Ella se va a agarrar a nosotros, tú también. Ah, no, no sé qué sentar conmigo. No. No, no sé qué sentar conmigo. No, sí. Tú conduces. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues ya nos queda la siguiente. Creo que ya nos montamos, ¿eh, chaval? ¿Cómo? La siguiente creo que ya nos montamos. Al parecer. Hemos quedado las puertas de entrar, ¿eh? Literalmente. Los siguientes aquí ya no entramos más. Máximo 1,95. Chaval, te he salvado por poco. No, al revés. Por poco, porque... No, si mides 1,95 ya no entras. Ah, de verdad. A ver. Vaya cacao que te ha montado aquí. Yo pensaba que estaba grabando y no estaba grabando. Te voy a hacer una foto. Mírame. Está grabando. No hay fotos, es vídeo. Pues ya va a empezar este enseguida. Chavala. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No veo a Adriana. Ah, ahí está Adriana. Los chavales. Los chavales son los que vienen a matarte. No veo a Adriana por aquí. Ah, voy a por el chavalote. Voy a por el chavalote. No puedo. Ahí está la de la gorra. Ya veo donde está. ¿Qué pasa aquí? Me había atascado. Eso es un caos. Eso es un caos. Oye, chiquilla, te estaba buscando. Vaya caos, que me meto en todo el caos. Voy a ver si estoy yo, carretera larga. Una autopista por aquí, sin peaje. Sí, 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 sí. No veo ni a Adriana, ni a Ale, ni a Ale. Ahí está Ale. Mira que viene ahí. Me quería dar un golpe, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Oye, pega duro, ¿eh? Adriana, Adriana le pega duro. Ha disfrutado la chavalota. El busco, ¿no? Bueno, ¿cómo te has pensado? ¿Cómo te has pensado? Divertido, nos faltó más. ¿A que sí? Se acaba rápido. Sí, no, 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 no. Vamos a seguir viendo a ver qué más cosas hay por aquí. Sí, ya contemplado. ¿No montáis en el cerezo ese? Oye, ¿cómo te he visto disfrutar? Vería con una cara como diciendo, te voy a dar. ¿A que sí? Es que esos me gustan. ¿Eso te gusta, no? Sí. Yo hubo un momento que decía, no me voy a chocar y así estaba esquivando a todos. Sí, pero a veces se giran de espaldas y es cuando ya no hay nada que hacer. ¿Es que el señor no sabía? En el primer momento no sabía cómo funcionaba. Ya luego la carrera práctica, ya supe. Bueno, como ven, mucha gente. Qué pena que cierren en una hora y poco. Mira, esto es el gran cañón estar abierto. Porque esto es con agua y aquí la gente se moja. No, pero no moja. No sé, no sé, yo tengo ni dudas. ¿Ya te digo? ¿Ya seguro que no moja? Sí, no moja. Ahí están secos. Sí, pero es como un paseo más que a otras cosas. ¿Sabes? El gran cañón del Colorado. No, papá, el Shambhala ya está a 50 minutos. No, papá. Y a ver cómo está este. El gran cañón de 10 minutos. Ah, merece la pena. No, sí. 10 minutos merece la pena. Vamos a montarlo. ¿Tú quieres? Claro. Mira esto, que se cuelan. ¡Tien vergüentas! Esto no hay derecho, ¿eh? Ay, bueno, no pasa nada. Llegan, salen y se van montando los siguientes. Y sí que se moja uno porque están ahí salpicados. Así que nos vamos a mojar en este. Yo me he quitado la playera, bueno, la chaqueta. Me he quitado el jersey, me queda un manga corta y ya veremos a ver qué pasa. Ale tiene ahí guardado un poquito más de ropa. Aquí va el chavalote. Aquí van todos los llamados. Huele a agua. Huele a agua. ¡Qué bien! ¡Qué bien se fue el chavalote! Agua florificada. Y por aquí se le ve la caída, sí. Y por allí al final se ve otra gente por ahí. Hay una zona de curvas que es donde salta el agua. Se le ha pegado. Se le ha pegado rápido. Aquí voy al final. Es sencillito, es sencillito, pero está bonito. La verdad que el clima está excelente. Es un clima muy bueno que tenemos ahora. no en la curva salpica adriana cuando pasa cuando pasan por allí hasta un chorro de agua no pasa que la gente eso es lo que hace que te mojes ahora que va a pasar esa gente a lo mejor de alguno le va a caer mirad fijaros a ver si sale un chorro de agua en lo que gira ya nos vamos a montar llevamos de aquí en esta parte la gente se va montando tal como salen unos montan otros y van saliendo y no vamos 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 que nos vamos que está todo mojado está todo mojado hoy es más fácil de montarse de lo que yo pensaba ahora te va va tardando como montado vamos a ver qué tal está el viaje bueno pues este es tranquilo esto es ya lo voy a grabar así para atrás para no molestar a los que están montados esto se va girando como va ya está y no sé si va a caer una bajada o no ahora lo vamos a ver ya se empieza a embalar un poquito esto va dando vueltas lo voy a poner así Me mojé, me mojé Me mojé por el lado Ahí está el quitarro de agua Ahí de arriba Es la gente, la gente la que te moja Ahí arriba hay gente que te moja Bueno, esto es el cañón de Colorado Ay no, está frío Está bien fría el agua No está manchado todavía No, ni lo digas Oye, está bonito Ahora está ¡Ay no te pones! ¡Epa! ¡Aquí sí que me ha manchado todo! No veas cómo, jamás dejan pasar Aquí hay un chorro de agua De aquí, de donde ya lo hemos pasado, ¿no? No, están ahí los de acá De ahí sale agua Yo me estoy mareando Oye, está mejor de lo esperado, ¿no? Sí Ahí sale agua de estos cacharritos A ver si no nos sale cuando pasamos Ya no me acuerdo cuál era Mira, mira, ahí sale Esperemos que pare No, pero no llega, no llega Sí que llega, chaval Hemos visto cómo ha mojado otro por ahí Bueno Bueno, no está mal, ¿no? No Es que el agua está helada cuando te dan Ahora ya que se ha hecho a mi cuerpo Ya está bien, pero Bueno, un clavado Mira, mira cómo ha terminado ¿Dónde es tu bañador? Sí, claro ¡Bribones! ¡Bribones! Ahora prepararse Que no hay otra Hay que salir corriendo de aquí Yo creo que hice bien En quitarme La ropa que me quité Bueno, pues Pues ya terminando Esta buena, buena atracción, ¿eh? Ahora, en invierno Pues sí, te mojas un poquito Pero no te mojas mucho Está bien Lo más tramposo Lo que vamos a pasar ahora A ver si vemos una gente Que echa el agua Que se lo pasan divertido Por ahí va el chavalote Por aquí baja la gente Aquí es donde se empieza a animar Alex El chaval quiere Mirar a ver si echa agua La gente Con los cañones Sí, no me traería Estos son los cañones de agua Eso que están ahí La gente Alex, agárrate uno Agárrate uno Sí Pero aquí hay que pagar Hay que pagar Antes de la gratis Aquí se ponen Antes nos han echado Se ponen aquí Tú pasas por ahí abajo Y le echan a la gente Mira, por ahí pasa ¿Ves? Y los mojan La han mojado La han mojado Mira, mira La gente no lo sabe Se asusta El caballo ahí arriba Bueno, ¿qué? ¿Tení hambre? O cuando salgamos Tomamos algo Mejor, mejor Luego al salir Paramos en algún sitio Ya estamos llegando Otra vez A la zona mediterránea Que es la de la entrada Donde entramos El chaval Por un poquito triste ¿No, chaval? Con la cola larga Estaba un poquito triste Chaval ¿Eh? Estaba un poco triste Ahora Porque estamos llegando Al final Ya Ahora va a hacer la cola Ahí con el furio ¿Quieres hacer la cola de este? ¿Cuántos minutos hay? Depende El chaval se nos va Porque quiere ir A la estación Aquella que caen picadas Así de golpe Y se va a perder Una hora por ahí Ya se va por ahí Bueno, la verdad Que bonito lugar Alex quiere pasárselo bien No quiere decir Aquí no me monté Quiere montarse allí Está a todos Vamos a mirar Cuántos minutos de espera Hay para subir ahí arriba Donde estuvimos A primera hora de la mañana 6,20 Pues vale Pero 6,40 Ya no me gusta Ahora nos pone ahí Que hay de espera Una locura Y el chaval Donde va No sé cómo se llama Pues ya veremos A ver Bueno Veremos A ver si nos tomamos Ahí en el café Chaula Un cafecito Bueno Pero para ver Qué pasa Es que La verdad Que Bueno Que locura Mi lama Es ¿Qué de la cosa? Pero es 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 Cuando pagas Con tarjeta Me dicen Que si quiero pagar O en euros O peso Peso mexicano ¿Por qué? Porque la tarjeta Ya sale el valor De esto En peso El cambio Claro Entonces Me lo han cobrado En peso mexicano Y sale 304 pesos Si no me equivoco Todo esto Que hemos Consumido Bueno Están de chocolate Muffing Café con leche Chocolate Por ahí ¿Y qué tal está el chocolate? ¿Con saberlo? Sí ¿Sí? Qué bueno Pues nada Comer a meredad Bueno Pues ahí tenemos el juego Donde va a ir a leer Hacia la torre Y mientras se monta allí Nosotros a meredad Lo que toca Aquí falta una Pero la pinta La niña Y algo de eso Las embarcaciones Que fueron La Santa María Creo que se llama Bueno chaval Oye Has estado allí Arribota Sí Estuvo guapo Tardé más o menos Media hora Y lo que yo no sabía Es que puedes ir parado Y sentado De pie Y sentado ¿Y cómo has ido? Tipo Uno va sentado Normal Así agarrado Y el otro Y el otro es Te agarras allí Pero así ¿De pie? Sí Y yo pensé Que iba a ser Como el de Six Flags De allí Que te tira para arriba Te tira para abajo Subes Y bajas de nuevo No aquí solo es una subida Y una bajada Pero te frenan seco ¿No? Para bajar Para bajar Te tira para abajo En caída libre ¿Y cómo te has sentido Cuando has caído? Estaba así Mira Estaba viendo Y tenía unas vistas increíbles ¿Eh? Estaba guau Y solo hizo tac 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 Y yo Tierra Y me fui para abajo A la mitad Dijo una grosería Y me fui para abajo Bueno, aquí hay unos otros Pero ¿sabes? Que caída libre O sea, literal Caída libre ¿No? Lo que sigue ¿No? Sí, sí, sí Bueno, ahí está En los barcos Eso que estaba hablando Uno ahí Otro acá Ya veis que se ha hecho de noche ¿Eh? El ratito Son las seis menos cuarto Creo que de la tarde Más o menos Así que ya Estamos camino De la salida Pero la gente No se quiere ir La gente quiere seguir Eso, ¿vermillancicos? ¿Villancicos? Adriana ¿Cómo se nota Que estamos en navidades? Ya, ya No hay muchos vídeos De navidades De por la aventura Este va a ser De los poquitos Que sea de más de una hora ¿No? 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 Hay un desfile De diferentes animaciones Y después del desfile Va a haber aquí en el lago Va a haber Pues los fuegos artificiales Que bonito se ve aquí en la rúa Bueno, pues aquí estamos Para ver el desfile La parada de navidad La parada de navidad La parada de navidad Bueno, aquí es donde vemos el desfile Por esta zona Lo vamos a ver La parada de navidad La parada de navidad ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, porque... ... Brimamente... ... ... lo digo porque... ... ... yo no tengo... ... No vamos ya porque la salida va a ser bestial, tanta gente va a salir que nos vamos a quedar una hora para poder salir. Y están los pocos artificiales que no me los quería parar pero desde el mismo coche los vamos a ver, así que estaría espectacular quedarse ahí, pero tenemos que llegar a casa en breve, así que vamos a irnos ya y espero que os haya gustado. Chavales, ¿qué te ha parecido? Esto es muy bueno. ¿Te ha gustado, no? Nada que envidiar al que hacen en Disney, ¿eh? No, para nada. Tú y yo vimos el de Disney y nos gustó también bastante. Sí. ¿El de la caravana? Sí. Sí, lo estuvimos viendo allí cuando estuvimos. También eran navidades. Los personajes son diferentes pero está bien. La verdad que está muy bien. Antes de salir, antes de hacer el viaje larguito que vamos a hacer, un momento en el baño. Bueno, pues así se ve, saliendo de noche. Bueno, Miguel, ¿cuánto tiempo llevaba sin venir? Pues no sé, a lo mejor 6 años, 7. ¿Ya te lo conocías así como está? ¿O ya estaba el Ferrari Land ese ya estaba? No, el Ferrari Land. ¿Ese cuánto tiempo lleva esto, más o menos? Pues no llevará más de 5. Sí, ¿no? Bueno, este año que van a inaugurar la nueva atracción. Adriana, ¿te gustó? Sí. ¿Cuál nueva? ¿Cuál nueva? ¿Qué? ¿Qué? ¿La inauguración dices? El Ferrari Land. Esto de acá. Bueno, pues espectacular. La entrada. El Ferrari Land. No hemos perdido esta vez. Bueno, la próxima vez que vengamos, venimos más tiempo. Y lo trabajamos un poquito. Vamos a subir por aquí, que por aquí vinimos. Y tenemos una larga caminata hasta donde están los aparcamientos. Bueno, ya se oyen los petardos, los fuegos artificiales ya se están oyendo. Pero no los podemos ver porque están en nuestras espaldas. Ya se oyen, se oyen en espaldas como se oyen. Pues desde allí están los fuegos artificiales, por la otra esquina. Allí se ve a lo largo, pero muy, muy bajo. Porque está... No sé si se ve un poquito. Sí. Muy poquita cosa se ha visto. Ahora me tapan esos árboles. El chabarote. Miguel viene por allá. Bueno, pues... Ahora nos queda otra que salía a la carretera. Y ya para casita. Yo no sé si voy a agarrar algo más, pero espero que os haya gustado. Que lo hayáis pasado bien también, dentro de lo que cabe. Y lugar recomendable cuando venís a Barcelona, sí. Pero sobre todo, entre semana. Porque si no, días festivos. O días como ahora que son de Navidad. Mucha, mucha gente. Estamos camino de casa. Una hora y cinco minutos me ponen para llegar desde aquí, desde Portaventuras hasta donde estamos nosotros. Ahora tienes que tener la tarjeta a mano. Hasta las 19.40 no vamos a llegar. Tienes que tener la tarjeta a mano. Esto es el esplau. Está cerrado todo. Y Adriana que decía, a ver, quiero ver tiendas, quiero ver tiendas. Pues... Por desgracia para ella, hoy está viendo las tiendas, pero cerradas los nombres de las tiendas. Pero está muy bonito este centro comercial. Dice que es uno de los más bonitos de aquí, de Barcelona. Sí. Hay unos cuentos bonitos, entre ellos este. Está en la zona de abajo de Cornella. Al lado del Campo del Español. Hay una puerta que entra al Campo del Español y todo. Y hay tiendas de todo tipo. Desde el Zara, el Bresa... Bueno, ya lo sabéis. Los centros comerciales de aquí en España. Todos estos también los tenemos allí en México, ¿no? Pero bueno. Y así es el nombre. Vamos a tomar algo a un bar. Vamos a comer alguna cosilla. Es que hoy ha coincidido que es el día que termina el puente y hemos tenido una caravana. Una hora y media. Bueno, una hora más de lo que debíamos tardar. Hemos tardado. Ahí hay algún varecito por ahí abajo. Que sí que está abierto. Qué buena pinta tiene esa tienda, eh, Adriana. ¿Qué? Y mira, 10 euros. 10 euros solo esas piezas de ahí. Para que tengamos una idea. Y esto de aquí, 7 euros con 90. Buenos precios, eh. Esta tienda, buenos precios. H&M. Esa ya la conocemos también. Bueno, pues a esta hora de la noche ya empieza a refrescar. Ahora mismo hace un poquito de frío. Y aquí tenemos algunos bares para tomar algunas cosillas. Esto de hamburguesas. Guau. El gato con botas, chaval, no te lo pierdas. El 21 de diciembre se estrenó. Vamos. Los cines. Aquí hay más bares aquí abajo. Bueno, ya estamos en la zona de comida. Aquí ya hay más ambiente. También hay más zonas aquí. Mira qué ciervo han puesto con luces ahí. El ciervo que han puesto. McDonald's, unas pizzas. Ahora vamos, vamos a mirar a ver. Quiero, hay un osito de luces ahí. El cervatillo. Oye, el cervatillo está muy bien hecho, ¿eh? Está guapo. Y el asiento. El asiento de Papá Noel que tenemos ahí. California Burger, restaurante, pizzería. Oye, ya veremos. A ver. Bueno, ¿qué te está pareciendo, Adriana? ¿Te está gustando? Venga, voy al lavabo. Aquello es el cervatillo. Muy bien. Ya nos paramos en el McDonald's. Vaya hamburguesa. Chabalotes caben en la boca. Aquí también tenemos la hamburguesita. Adriana. Pampas. Las mías. De... La de Montana. Y aquí el heladito que tienen por acá. También chabalotes sonladitos. ¿Cómo está eso? ¿Puedes hablar? No puedes hablar. Bueno, pues aquí siempre funciona muy bien todo. Pues ya nos vamos. Nos vamos para casita. Saliendo del McDonald's. Que decían. Morricrim. Qué bueno. Para saludarlo. La gran nevada. 1962, digo yo. Bueno, pues este es el árbol que tenemos aquí de Navidad. Impresionante, ¿no? Lo que sigue. Ya lo veis. Gracias. Saludos al mundo y... Y diste vivamente. Pues mañana será otro día. Sí. Viva. A ver qué pasa mañana. Mañana no tengo nada preparado. No sé lo que vamos a hacer. Eso sí. Es víspera del viaje a Mallorca. Así que mañana preparar maleta. Y ya veremos si salimos a algún sitio. Pero bueno. El día es largo. Ah, bueno. Está bueno eso. No sé si no. Hay tiendas de todo tipo, ¿eh? Hay tiendas de todo tipo, ¿eh? Ya. También que no se dio nadie. Un Play 5. Un Play 5. Que decías que no había Play 5. Que no hay. Que es una minta de espera. Es un caja. No hay. No hay. No hay. No hay play excesio. Es un Play 5. Está anunciada pero no hay. Calcedona. Ah, no. Calcedonia. Calcedonia. Aquí venden puras mallas. Vaya. Están especializadas. Sí. Mira. Están coquetonas. Sí. Te gusta la ropa, ¿eh? Y los detalles. Legend térmicos. Efectos de piel. 19,95. Que dicen muchas veces. Esa mujer está enseñando las piernas. Debe pasar un frío. Pues no. Porque son térmicos. Ya me di cuenta. Un frío. A eso me refería. Un frío. No, no. Oro vivo. Regala diamantes. De 129 euros. ¿Sabes que yo puedo contar? Ah, no, no. Mira una pijama. Ah, mira. también aquí ropa íntima el mercado de las bragas rojas bueno pues ya mañana sea otro día, ya veis que estoy grabando para los que no viví en España claro, los que viví en España os vais a aburrir de lo que estoy grabando, está claro pero los que no viví en España pues se ha tenido una idea de lo que hay por acá el motivo de este mensaje es invitarlos a ver nuestros nuevos videos Chorts en el canal de Paco en Riviera Maya Chorts son los videos cortos con alto contenido que surgen como respuesta de YouTube a TikTok ya que se dieron cuenta que a la audiencia les gustan los contenidos cortos con un mensaje concreto y claro los puedes encontrar entrando a nuestro canal en la pestaña de Chorts encontrar contenido de alto valor como pueden ser recomendaciones cuando visitas la Riviera Maya preguntas con respuestas que suelen tener nuestros suscriptores sugerencias de viviendas y un largo etc sin más por el momento me despido no sin antes desearles que tengan un excelente día propietario sí sólo todas sí e sí sí